Este hotel amplio y moderno se encuentra en el barrio barcelonés del Example, junto a la plaza de España y a 5 minutos a pie del centro de exposiciones FIRA. El centro de la ciudad y la plaza de Cataluña se hallan a 5 paradas de metro. El HCC Open, construido en 2004, dispone de zonas comunes totalmente abiertas, recubiertas de mármol. Entre ellas, destaca un bar-cafetería, donde se ofrece un delicioso desayuno buffet por las mañanas y bebidas por la noche. El hotel goza de una buena ubicación para hacer turismo. Se puede ir a pie al barrio gótico, a las Ramblas y a los lugares de interés de Montjuic. Los principales distritos financieros de la ciudad también se encuentran en las inmediaciones. Las habitaciones de este hotel disponen de televisión vía satélite, conexión wifi gratuita, aire acondicionado y baño con artículos de aseo gratuitos. El establecimiento ofrece aparcamiento por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.